Gente, he visto el final y no comprendo nada, de verdad, o sea, si queréis que siga con la serie Marte 20.000 likes y todo el mundo suscrito Sigo con la serie, pero es que es una locura, de verdad, es una maldita locura, no comprendo nada Y bueno gente, estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver un vídeo muy especial Hoy vamos a ver otro capítulo más de Yola Aventuras Al parecer, bueno, me habéis pasado capturas, yo, me hacéis spoiler Y yo no quiero que me hagáis spoiler, porque yo quiero, pues, reaccionar Y ver si me di cuenta de las cosas, pero bueno, me habéis dado capturas Me habéis spuleado, me habéis dicho que, bueno, aparece la muñeca de Gila Aparece al parecer, al parecer, aparece el hombre este que les persigue, el hombre de negro O sea, que le ha seguido, que le ha seguido Yo estoy flipado, incluso algunos me habéis hecho ahí una teoría diciendo que puede ser Javier Que esté poseído, porque está actuando raro, se lo lleva a una casa en el bosque Está haciendo con... no lo sé, no lo sé, I don't know Pero vamos a ver este vídeo, que tengo muchísimas ganas Por cierto, estoy seguramente en directo a punto de hacer el sorteo de estos cascos O sea que pásate, porque voy a sortear en Twitch en directo estos cascos Para los suscriptores de Twitch Que ya sabéis que con Twitch Prime es gratis O si no, suscribiros de pagando 5 euros Así que, bueno, vamos allá Estoy grabando un vlog, chicos Este... Vale, ya me también ha ido Vamos a salir de casa, ¿no? Ya, se le ve feliz ese, ¿eh? Salir Y conectarlo del mundo Ay, te diste duro Chicos, pero la verdad, yo hago demasiado ruidos cuando duermo, entonces Espero que no los moleste Yo hablo solo, así que... Qué bonito, Javi No te vuelvas a golpear Bueno, ya yo estoy en mi habitación Estoy poniendo mis cositas Y me llama la atención ese cuadro de allí ¡Eh! Que me censuran, por favor, que me censuran Esta es la tía de Javi Miren, chicos Ahí hay un gallito Una estatua de gallitos Tío, está lleno de animales esa casa Súper linda ¡Oh, qué bonita! Aquí hay más gallos Yo creo que he estado obsesionado con los gallos Me gustan los gallos Tiene un televisor Y esto es muy llena Javi, de verdad, que es una persona súper, súper linda Porque nos trajo a esta casa Vale Para olvidaros un poco de lo que está pasando allá Y... Bueno, pero ya sabéis que allá hay un cura haciendo jibiris, jibiris, jibiris Y, bueno, ya estoy infectando la casa En Papurris ya tengo un lugar donde dormir Aquí en la cabaña Y se siente bastante extraño estar aquí en el medio de la nada Pero yo creo que podemos aprovechar el momento Para grabar videos diarios para ustedes Yo sé que les gusta tener sus videos diarios Aquí en Yolo Aventuras Y... Puede ser que le pregunte a Javi ¿Qué podemos hacer? Porque miren esto Vean qué bonito Hay una cancha de fútbol allí Y hay todo ese ambiente ¡Qué pasada! Toda esa naturaleza Le voy a preguntar a Javi Qué cosas divertidas podemos hacer aquí Para subir videos diarios En Yolo Aventuras Todo es como muy guay, ¿no? Todo es muy divertido ¿La iglesia? Sí, abajo hay una iglesia Que es muy antigua Puedes conocer los arreglos ¡Mi Yolito! Mira, te presento ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo solo sé que estás diciendo que hay una iglesia por ahí Mucho gusto Muy bien Que hablaban de una iglesia Sí, que hay varios sitios turísticos por acá Y allá abajo hay una iglesia Por allá hay unas lagunas Pueden conocer todos los alrededores de la finca Que hay varios sitios turísticos También me está contando que somos libres de caminar Por donde nosotros queramos ¿Vamos? ¡Uy, genial! Entonces, le decimos a los muchachos Ajá, vamos con todos Y yo voy a entrar y me cambio Que me quiero poner algo más fácil Sí, hay caballos aquí también Sí, los caballos están en la parte de arriba Y también hay vacas Hay de todo ¡Wow! Increíble ¡Qué guay! Vale, muchas gracias Vale Bueno, chicos Estamos aquí afuera de las cabañas Y miren esto O sea, es demasiado bonita Sí, sí La cabaña es preciosa, ¿eh? Eh, bueno Panda tiene pan en la mano Mi pan Panda tiene pan ¡Ja, ja! Es gracioso Porque, bueno Miren así Hay dos guacamayas Que son hermanas, güey Y que las puedes alimentar con pan Mira eso ¡Hostia! ¡Qué bonito! No, no Tranquilo, tranquilo Que ellas no son malas ¡Ay, guau! ¡No puedes ir! Van a ganar la ladrilla ¡Ja, ja, ja! Ah, mira Ya viene Yolo No me vayas a picar el dedo ¡Yolo, ven, ven! ¡Eh, chicos! Aliméntala, aliméntala ¡Ah! ¡Qué guapo, eh! ¡Ah, las caballas! Sí Son hermosas, ¿no? Sí Qué bonitas Mira el color ¡Wow! Son enormes, eh ¡Qué guapo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, eh, chicos! Me dijeron que podemos Dar una vuelta A toda la cuadra ¿Sí? Al campo, todo Ah, pero es que estábamos haciendo un house tour No, pero yo creo que deberíamos Antes de que se vaya la luz Antes de que anochezca Deberíamos visitar todo Ah, bueno, me parece bien Me dijeron que hay unos sitios turísticos ¿Y Mariana? Eh, está en tu cuarto, creo Ah, la voy a buscar en mi Parece que se están riendo, macho Parece que se están riendo, tío Vale Eh, ¿por qué encuentra...? Eh... Lo que no sé es dónde apareció esa cámara Esta cámara no sé dónde apareció Mmm... Esta es la cámara que... Que encontró Panda En Villa de Leiva Panda había dicho que había unos videos súper raros aquí, pero... A ver, se los voy a mostrar A ver Vale, esa es la casa Porque esa es la cancha de fútbol Vale, los guacamayos Y de mal rollo, eh Bueno, pero tampoco parece nada... Vale, el caballo ¿La casa? Pero estos son videos de aquí, de la cabaña Pensé que eran videos, no sé Raros, como él había dicho ¿Me buscabas? Ah, Mariana Panda y Nanda me dijeron que me estaban buscando Bueno, pero Panda, ¿dónde encontró? Sí, vamos a recorrer todo el sitio Esa cámara Está haciendo mucha fría, pero... Bueno, está bien Bueno, vamos Vale, vamos a ver Estoy acelando La casa de mi tía Rita, de verdad, para mí es un placer tenerlos aquí Sí, está súper linda No sabía que tenían guacamayas aquí Pero, que estemos aquí, no se les olvide, mi amor Algo muy importante ¿Qué hay que hacer? Ya sé, ¿qué vas a decir? ¿Qué? ¡Aaah! No, le falta fuerza ¡Aaah! No, pero, o sea, es muy bonito, o sea, estar lejos de la ciudad y todo eso Porque no hay cocinas, ni ruidos, ni la gente gritando Sobre todo estar lejos de la casa, ¿no? Gracias a vosotros por existir Chicos, creo que es allá Gracias por traernos No, gracias a vosotros por existir Tómale, ¿eh? Mírenla, ahí está el que dijo el señor que estaba cuidando la casa Es grandísima ¿Van a ir a la iglesia, tío? Ya, pero no es raro que estén en medio de la nada No, no importa, vamos a ir a ver ¿En serio van a ir a la... ¿Van a ir a la iglesia? A ver Es bonita, ¿eh? ¡Ay, chicos, vean! ¿Quieren entrar? No sé, yo creo que no es una buena idea O sea, está acercado ¿Quieren más cerca? ¡Ay, ya! Tienen que ser más valientes, chicos Déjame insistiendo, ¿eh? Entra en una iglesia Al final no van a entrar Bueno, se van a... Porque van a tener que parar el juego A ver Porque... Tengo algo que mostrarle A ver ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que yo encontré esta cámara en... En Villa de Leyva cuando fuimos a grabar la serie? ¿En el hotel? Sí Sí Sí, bueno, cerca del hotel ¿Y eso? ¿Para qué la traje? Yo la traje porque es que es una cámara... O sea, revisa los videos que están ahí Es una cámara... Que me sirve para grabar algunas cositas No sé, o sea, la traje nada más porque sí Y miren lo que hay adentro Yo te iba a preguntar Yo me la encontré Ajá Y... O sea, y tenía grabaciones como de la... De aquí, de la hacienda Ajá Bueno, o sea, pero ahora revisa lo que está ahorita porque... La iglesia Pero vamos a ver ¿Eso quién lo está grabando? ¿Lo está grabando Panda? ¿O se está grabando solo? ¿Hay un cuervo? Vale, hay un cuervo Ah, desaparece el cuervo de repente ¿Vieron? ¿No? O sea... ¿Pero tú no grabaste esto? Se me hace familiar ese sitio ¿La iglesia? Es la iglesia La iglesia que queda por aquí cerca a la que fuimos hace rato ¿Pero tú fuiste solo? ¿Cómo? ¿Y grabaste esto? No, es que yo no Me parece, pero ¿estás seguro que es? Yo no fui Yo no fui a grabar eso ¿Y cómo está el video hoy con tu cámara? A ver Primero no me llevé la cámara Para empezar Y segundo Yo para qué grabaría Pero entonces si grabas solo La cámara graba sola Una cámara que te graba sola Un panorama o algo así No, 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 en serio En serio, en serio O sea, es que es imposible Tú tuviste que ir para ir y grabar Ya, y listo Ajá Pero cuando tú revisaste la cámara ¿Viste ese mismo? No Estaba de... O sea, de... De alrededor de... De naturaleza Bueno, ajá Ahora, eso yo no lo grabé Eso es lo que venía a preguntarle ¿Ustedes grabaron algo de eso? Tenía tiempo que no veía esa cámara No Pero lo raro es que Es como que si alguien nos estuviera Observando O sea, no se han dado cuenta O sea, es que mira Observando no Que alguien se mete dentro de la casa Coge la cámara O graba Y de repente la vuelve a dejar O alguien está poseído Y está grabando cosas Dentro de Yoraventuras O sea, Javi O Yolo O Mariana O Nando O Panda Incluso está grabando Porque está poseído Y no se ha ocurrido De lo que está haciendo O Esa cámara es mágica Y aparecen grabaciones Mira, yo no grabé eso Mira, se lo juro En el próximo episodio Es la iglesia, ¿verdad? Ajá ¿Sí? ¿Me vas a dejar así? ¿No es la que vimos? Pero es que no Porque es que yo Yo la veo O sea, puede que sí Puede que no sea Bueno, ya O sea, sí, vamos Y verificamos Si es o no Sí, vamos Van a ir por la noche De hecho, mira No sé si se ve Arriba hay una cruz ¿Será la iglesia? Hay dos Ahí está Cálmense, o sea De paro O sea, es algo psicológico Está en sus mentes Madre mía El siguiente capítulo No pasa nada Mira ¿Qué coño? ¿Otra vez? El hombre de negro Y la muñeca se escucha de fondo No comprendo nada Gente, no comprendo nada Gente, he visto el final Y no comprendo nada De verdad O sea, si quieres que siga con la serie Marte 20.000 likes Y todo el mundo suscrito Sigo con la serie Pero es que es una locura De verdad Es una maldita locura No comprendo nada Así que nada Pues mañana Veremos a ver Si es una broma Una broma no puede ser Es que no puede ser una broma Es que no puede ser una broma Pero es que el hombre Le ha perseguido hasta esa casa Es lo que dije Es que la casa Aunque la limpien No tienen que limpiar la casa Le tienen que limpiar a ella No lo sé Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete